Amor, tu cara me hace ver la felicidad. Este verso pido un beso tuyo, un beso grande. Amor, tu cara me hace ver la felicidad. Que hay en tu corazón, repíteme tu nombre con la más dulce voz. Y dime que te mueres por abrazar mi amor. Y dame un beso grande, 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 grande. Con la señal de tu adiós, no había pensado yo. Y dame lo que quieras, y no me hagas por abrazar. Te quiero descubrirte en esta tentación. Amor, tu cara me hace ver la felicidad. Amor, tu cara me hace ver la felicidad. Solo quiero perderme en tus ojos de sol. Y dame un beso grande, 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 grande. Con la señal de tu adiós, no había pensado yo. Y dame lo que quieras, y no me hagas por abrazar. Te quiero descubrirte en esta tentación. Y dame lo que quieras, al final de la escalera. Y dame lo que quieras, y no me hagas por abrazar. Enciérrame en tu cuerpo, y no en tu corazón. Y dame lo que quieras, y no me hagas por abrazar. Y dame lo que quieras, y no me hagas por abrazar. ¡Gracias!